Bienvenidos a Bienvenidos a mi barrio cuenta, un espacio donde contamos historias de ciudad de la mano de los medios de comunicación comunitaria. Hoy nuevamente nos encontramos en Canal Parque Gabriel García Márquez, porque fue aquí donde se realizó el premio a periodismo comunitario. Y en nuestra sección del tutorial vamos a conocer qué es el premio desde el punto de vista de quiénes lo realizaron y de quiénes participaron. El encuentro y el premio a periodismo comunitario se realizan alrededor, premio hace 7 años, encuentro hace 6 años. Esta fue una iniciativa de la Secretaría de Comunicaciones para resaltar y ayudar a los medios de comunicación a tener fortalecimiento y reconocimiento en cada uno de sus territorios. El encuentro ayuda a cada uno de los medios y procesos de comunicación de la ciudad para que tengan más herramientas y tengan muchos más elementos para fortalecer y crecer los procesos de comunicación en sus territorios. Y el premio es ese reconocimiento y ese estímulo que tienen cada uno de los medios frente al quehacer y la labor periodística que están desarrollando. El premio se hace y tiene unas categorías clásicas como son premiar mejores procesos radiales, mejores procesos audiovisuales, mejores procesos en prensa y mejores estrategias digitales. Esos son como los componentes básicos que tenemos de premiación y ya a la orden del plan de desarrollo municipal y los planes de desarrollo locales miramos cuáles son las temáticas específicas que se deben reforzar. Por ejemplo, para este año categorías nuevas como fue mejor reportaje gráfico y también componentes específicos como lo que tiene que ver un estímulo que nunca habíamos desarrollado que es el de mejor periodista comunitario. Para este año desde la Secretaría de Comunicaciones se decidió que se iba a premiar solo el primer lugar para así tener nuevas categorías. En total fueron 11 categorías para este año y así es como la forma en la que las personas pueden participar más porque siendo más categorías hay más posibilidades de que obtengan el premio. Después de esto se hace la convocatoria pública, se invitan a todos los periodistas comunitarios de la ciudad y se hace convocatoria abierta también para que todos los ciudadanos la conozcan. Pueden participar todos los periodistas comunitarios de la ciudad, todos los medios comunitarios de los corregimientos y las comunas de la ciudad. Las condiciones es que sean de la ciudad de Medellín, que el tema pues en los criterios del concurso se busca que es que trabajen los temas de comunidad, que sean más con enfoque social y no solamente independiente. Es abierto a todos los medios independientes, alternativos, pero lo que se busca es que los contenidos sean para la comunidad. El premio se hace a través de una postulación que realizó una ciudadana, particularmente de la comuna donde yo resido, y dice que yo soy una alternativa en las redes sociales para contar las cosas y eso hago, contar, contar lo que sé, lo que averigo, lo que me cuentan. ¿Cómo se hace el premio? Trabajando con mucha dedicación, trabajando por y para la comunidad y dando buena información al respecto. El premio se hace entre muchas personas, no solamente el equipo del periódico, sino la comunidad que siempre está pendiente de avalar los contenidos, de estar llamándonos para que estemos en la mayoría de los temas comunitarios y se hace con todos, se hace entre todos. Se torna importante en el sentido de que uno puede, la comunidad puede tener más credibilidad en uno, ¿cierto? Porque el hecho de que ya lo postulen a uno significa que lo están reconociendo. Y para mí en ese sentido se hace importante en el aspecto particular, aunque me parece que es más bien inmerecido, porque yo no quiero ser un periodista como los tradicionales, sino una persona que cuenta vivencias de su comunidad. ¿Por qué es importante el premio? Porque es válido para la información que se está haciendo en la comuna, que no solamente es visibilizada desde los grandes medios de comunicación, sino que desde las bases sociales se está haciendo también ese proceso de dar una buena comunicación que le genere bienestar y buen vivir a la comunidad. El premio siempre será importante porque es una manera de incentivar el trabajo de los medios comunitarios, ciudadanos e independientes, que a veces es tan difícil y tan poco visibilizado y tan poco reconocido. Entonces el premio es ese reconocimiento a esa labor. Es muy importante el premio en el sentido de que nos ayuda o nos ayuda precisamente a hacer lo que nosotros hacemos mucho mejor, con más técnica, para conseguir equipos, para incentivar al grupo que trabaja precisamente en el medio, porque nosotros trabajamos a honoris causa, es decir, nosotros no recibimos un salario fijo, sino que por alguna donación, por algún auspicio o por lo que percibimos por pauta publicitaria y la emisora. El premio es importante porque se trabaja por la comunidad, siempre escuchando a la gente, sus inquietudes, sus necesidades. Por eso es importante, y ganar un premio nos hace ser cada vez mejores. Los periodistas no trabajamos para ganar premios, sino que trabajamos por una pasión que es el periodismo, para escuchar a la gente, para contar esas historias que la gente nos dice, para eso trabajamos los periodistas comunitarios. Este año el premio de periodismo reconoció 11 categorías para medios, impresos, digitales, audiovisuales y radiales. Estos fueron los ganadores. El mejor periodista comunitario es Ana Isabel Rivera. Ana Isabel Rivera Posada es comunicadora social periodista de la Universidad de Antioquia. Tiene más de 17 años de trayectoria en medios comunitarios, algunos de los cuales fundó. Desde el año 2008 dirige el periódico Viviendo Santa Elena. Y el ganador es periódico La Memoria. La Memoria es un medio de comunicación comunitario impreso, construido por los habitantes de las diferentes veredas del corregimiento de Santa Elena en Medellín. Su enfoque son los temas de interés comunitario, turístico y cultural, con énfasis en el cuidado y la protección del patrimonio cultural y natural del territorio. Me placer mucho decirles que el ganador es Operación Mariscal, 14 años. Operación Mariscal es un documental que trae a la memoria una de las operaciones militares más violentas que se dio en la Comuna 13 en 2002. En él se recogen los testimonios de las víctimas que 14 años después se reúnen para contar, denunciar y evitar que hechos similares se repitan en Colombia. El ganador de este premio es Contacto 10. Desde hace cinco años, la emisora comunitaria Contacto 10.fm le apuesta a hacer radio virtual en la Comuna 10 de Medellín. Con contenidos radiofónicos pedagógicos, ha conquistado a una población compleja, con mensajes propositivos, reflexivos y con un alto contenido que invita a ver la vida de otra manera. El ganador es Frecuencia Estéreo. Frecuencia Estéreo nace como emisora análoga y comunitaria a finales de 1998 y hoy transmite para las comunas 14 del Poblado, 15 Guayabal y 16 Belén. Y para los corregimientos San Cristóbal, Alta Vista y San Antonio de Prado. Y el ganador es la revista Vive Afro. Vive Afro es una revista digital enfocada a la cultura afrodescendiente, desde las diferentes manifestaciones como la música, el baile, la moda, el emprendimiento y la literatura. Con apenas un año y siete meses de trabajo, se proyecta como un medio de referencia dentro de las publicaciones culturales de la ciudad. La música me inspira y el parque respira, es un cortodocumental que exalta a los músicos de la Comuna 11 de Medellín y promueve la apropiación del territorio a través de la música. El ganador de esta categoría es Centrópolis Medellín. El periódico Centrópolis fue creado en 2003 por la Corporación Cívica Corpo Centro, con el propósito de ofrecer a la Comuna 10 un medio serio y permanente de información e intercambio de ideas sobre los temas de interés del centro de la ciudad. El ganador es Maestra Vida. Maestra Vida es una producción radial que narra la experiencia del profe Nacho en la vereda Yarumalito del corregimiento de San Antonio de Prado de Medellín. En esta producción radial se cuenta cómo este profe llega a la vereda para crear nuevos imaginarios de educación en estos chicos campesinos que tanto necesitaban de nuevos modelos pedagógicos más cercanos e incluyentes. El ganador es Mi Comuna 2. El periódico Mi Comuna 2 surge en noviembre de 2008 para visibilizar la realidad social de los habitantes de la Comuna 2 de Medellín. La elaboración de cada una de sus ediciones es un trabajo en equipo, pues los contenidos publicados son consultados directamente con los habitantes al visitar los hogares puerta a puerta. Muchas gracias. El premio Periodismo Comunitario Alcaldía de Medellín exaltó como mejor medio de comunicación escolar al humanista. Un periódico escolar que nace en 1978 en el INEM José Félix de Restrepo. Hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a ver un fragmento del documental ganador en el Premio de Periodismo Comunitario Alcaldía de Medellín 2016. En nuestra sección Así Producimos veremos un segmento de Operación Mariscal, un documental que recoge las versiones de los periodistas que fueron testigos del enfrentamiento entre el ejército y los milicianos que controlaban la Comuna 13 en el 2002. Un escenario del conflicto urbano que dejó nueve civiles muertos, entre ellos cuatro menores de edad. Full Producciones es un colectivo de comunicaciones que trabaja desde hace 10 años en la Comuna 13 de Medellín. Trabajamos temas como memoria, como prevención, en reclutamiento armado, en adiciones a nivel de territorio libre de droga y otras campañas que impulsamos constantemente con nuestros muchachos. Realizamos el Festival de Cine y Video Comuna 13 La Otra Historia y contamos con un proyecto de Escuela Audiovisual que ha tenido reconocimiento como Mejor Iniciativa de Paz en el concurso Recon 2016. Hemos tenido la fortuna de ser premios de periodismo semana Petrobras y de tener reconocimiento permanente en los premios de periodismo comunitario de Medellín. A continuación vamos a ver un documental realizado en la Comuna 13 por el colectivo Full Producciones, se llama Mariscal 14 años después. Es un trabajo de memoria histórica, buscando la reconstrucción de esa memoria de la Comuna 13, como un homenaje a las víctimas de las acciones militares que se dieron en este territorio en el 2002. Es un trabajo donde tomamos la voz de las víctimas, pero creo que este documental tiene algo que es innovador frente a los trabajos periodísticos, que es que tomamos la voz de los periodistas, cómo vivieron el conflicto, cómo ocurrieron y cómo eso les mostró una ciudad que siendo la segunda más importante del país, un conflicto totalmente crudo en un país que estamos acostumbrados a la guerra en los campos. Yo me acordé que mi papá siempre decía que con un pañuelito no pasaba nada, por ejemplo, si hubiese una guerra, que usted sacaba un pañuelo y que no pasaba nada. Si alguien herido y un pañuelo le daban vía, mi papá me enseñó eso a mí. Entonces dije yo, ¿qué voy a hacer yo con esta disparadera? No, salí con un trapo grande blanco, di toda la vuelta, ¿qué vamos a hacer? Cuando no, queremos paz, queremos paz. En ese momento que dimos toda la vuelta por la cruceta, cuando la policía dispara, porque salía un muchacho que no había salido en ningún momento, porque también le daba miedo, apenas vio con los pañuelos, salió, a él le dispararon y mataron a una niña. Y a otra niña también la hirieron. Tome la opción de meterme a la zona de las independencias y me encontré con toda la gente sacando a los muertos en sábanas, colgados en baras, en palos donde colgaban las sábanas y metían a la gente haciendo camillas improvisadas, gente moribunda, agónica, niños heridos. Entonces creo que fue, digamos, para un reportero que está metido en el conflicto, fue la impresión en primera línea y ser testigo de excepción realmente de lo que es un conflicto armado en esa escala. Ese amanecer del 21 de mayo de 2002 fue un duro despertar para los habitantes de la Comuna 13. El traqueteo de los fusiles despertaron el silencio de la indiferencia que por décadas se había plasmado en la comuna. El Estado hacía presencia en las calles, pero no era la presencia estatal que tantos años atrás habían reclamado las comunidades olvidadas de este lugar de la ciudad. La operación mariscal fue la antesala a otras operaciones militares que durante ese año 2002 se iban a realizar en ese territorio de Medellín. Fue un prólogo de una historia llena de miedos, abusos, vulneraciones, estigmatizaciones y muertes que vivirían los habitantes de la 13. La operación mariscal fue el inicio de un año de terror en la Comuna 13. Realmente fue de las primeras operaciones de alrededor de 20 que se hicieron y digamos que fue el inicio de una estrategia de guerra que se fundamentó en una grave violación a los derechos humanos, una estrategia de copamiento militar y paramilitar que dejó cientos de víctimas civiles a lo largo de ese año. Fue de tal magnitud la operación mariscal que muchos de los periodistas que cubrieron la intervención militar aún recuerdan con dolor lo vivido y afirman que en su labor periodística, después de haber cubierto todas las atrocidades del conflicto armado en Colombia, con mariscal volvieron a descubrir su capacidad de asombro ante la guerra. Era como asomarse a una realidad nueva, de hecho yo creo que a muchos colegas esa misma realidad los desbordó en la capacidad del cubrimiento, a todos nos suscitó muchas preguntas en el trabajo periodístico, porque lo habitual era salir al campo, a las zonas rurales, pero vivir una situación de conflicto tan dramática como la que vivió la Comuna 13, realmente creo que fue una experiencia periodística sui generis. La Comuna 13 La Comuna 13 La Comuna 14 La Comuna 14 La Comuna 14 La Comuna 14 La Comuna 15 Entonces Mariscal si realmente nos enfrentó a la realidad del conflicto y de hacer periodismo en medio del fuego cruzado. La comuna me ha quitado, me quitó mi forma de volar, porque mi vuelo era muy alto, todavía vuelo, pero está más terrestre, porque mi vuelo era muy alto. ¿Y qué me ha quitado? La alegría, el creer. ¿Qué me ha quitado? Vidas. ¿Qué me ha dejado enmarcado? ¿Qué me ha quitado? Una detención, tristemente arbitraria, que aún todavía cuando la recuento, lloro. Es lo que más me duele a mí, que me haya quitado eso, y que me ha dado la felicidad de que crea la gente en la asociación y en nosotras, como escuchas comunitarias. Ahora, esta comuna es una comuna con mucha vitalidad, con mucha resistencia, entonces también ha ganado en eso, en que hay jóvenes, mujeres, que todos los días construyen un ejercicio de memoria que está plasmado en los muros de esta ciudad, que está plasmado en canciones, que está plasmado en fotografías, en galerías, en esos procesos de resistencia que, peso de todo, las víctimas y las organizaciones sociales han mantenido en este territorio. Vamos a hacer un corte, y cuando regresemos vamos a conocer lo que piensan algunos expertos sobre la comunicación comunitaria de nuestra ciudad. Ahora vamos a conocer las opiniones de algunos expertos nacionales e internacionales sobre los procesos de comunicación comunitaria de nuestra ciudad. Sí, es importante realizar estos tipos de eventos, porque solo así se puede fortalecer la comunicación comunitaria, ya que los medios de comunicación comunitaria han estado jugando un rol muy importante en la comunicación, ya que ellos informan a la población de diferentes hechos que puede pasar en un determinado país, ya sea cultural, ya sea social, económico o otro tipo de evento. Interesante que, por ejemplo, la alcaldía de Medellín le esté apostando y lo decían al inicio de una de las presentaciones a una política de comunicación comunitaria, qué interesante, eso es muy importante, que la gente también se va empoderando mucho más y exigiéndole, la alcaldía tiene la iniciativa, bueno, pero exíjanle más, que participe más, que se involucre y que también retome este tema como un derecho que le deben garantizar. Me ha parecido fantástica, yo creo que esta apuesta que hace la alcaldía de Medellín es una experiencia que yo no había conocido en ningún otro país y me llevó una gran sorpresa, bueno, para bien, de que sea justamente en Colombia donde se lleva a cabo y me parece una oportunidad valiosísima que la alcaldía abra estos espacios de debate y ayuda a la prensa alternativa, al periodismo comunitario y la verdad es que los felicito enormemente porque creo que Medellín ha dado un paso gigante incluso a países de toda Iberoamérica lleva la delantera Medellín y es un ejemplo a seguir. Una de las primeras cosas es que en las comunidades no vemos la comunicación como un negocio porque ni siquiera tienen acceso las comunidades a una frecuencia de radio o de televisión para empezar, lo cual para las empresas de comunicación si es así, es un negocio porque venden publicidad, porque sus programas responden a una línea en algunos casos políticos partidarios entonces les dan algunos incentivos. Esa es una gran primera diferencia, la forma en cómo vemos la comunicación. La otra es los contenidos y las agendas. Las agendas informativas de las comunidades son los temas que le interesan a la gente, la forma a través de la cual puede participar, mientras que en los medios comerciales las agendas son las que le interesa al dueño colocar, a los dueños, a quienes están financiando. Son como dos grandes diferencias, así bien estructurales, de cómo funcionan los medios comerciales tradicionales con la lógica de que la gente nada más recibe la información versus la comunicación popular y los medios alternativos. La invitación que yo hago es a trabajar enormemente y sin cansancio contra viento y marea, a buscar las historias que nos tocan, que nos tocan como sociedad colombiana y como construcción ciudadana. Estamos en un momento muy especial porque estamos en medio de la nada pero donde puede pasar de todo. O sea que las historias que se pueden contar ahora son las historias que van a marcar la historia en mayúsculas y ese periodismo va a ser de una riqueza para sociólogos, historiadores, periodistas, invaluable y creo que los periodistas comunitarios tienen todas las oportunidades para contribuir a esa gran historia. Que sigan, que se mantengan en esta lucha. ¿Qué son esos? Son justamente procesos. Estamos construyéndolos. No mañana vamos a cambiar la mentalidad de quienes nos escuchan o de la comunidad porque tenemos además modelos que son concentrados, tienen tantos años de estar instalados en las legislaciones pero también en la mente, en los imaginarios colectivos. que sigan, que no se desanimen. Si los procesos son complicados en El Salvador la hemos tenido muy dura desde la creación y el surgimiento de los medios comunitarios como en esta batalla legal por reformar la ley de telecomunicaciones. Entonces, que continúen. La verdad que este tipo de proyectos sí que tienen un sentido la verdad, para los periodistas y también para la comunidad. Nos vemos el próximo miércoles a las cinco y media y si lo querés repetir, el domingo a las cuatro y media. Acá en mi barrio cuenta por Telemedellín Aquí te ves. Alcaldía de Medellín Cuenta con vos